En esta presentación que vamos a hacer y la bienvenida que damos al Ayuntamiento, a todos los trabajadores que van a incorporarse al Ayuntamiento dentro del Plan Aire. Y estamos hablando de un plan de 144 personas que han desarrollado ya su labor en los últimos meses, casi 50 y ahora hay una nueva incorporación de casi 90 personas. Yo creo que es muy importante el esfuerzo que hacemos las Administraciones, sobre todo en la época en la que estamos viviendo en este momento. Una época de crisis, de crisis sanitaria, en la que además viene aparejada una crisis económica y que las Administraciones den un paso al frente e intenten paliar los efectos mediante inyecciones de dinero público a las Administraciones locales para que podamos hacer este tipo de proyectos, pues yo creo que es muy importante. Seguramente habrá quien diga que se podría haber hecho más, menos, mejor, pero creo que es un paso muy importante que estas 90 personas empiecen a trabajar con este Ayuntamiento y lo que les deseamos es que esto sea fructífero, que lo aprovechen, que realmente les sirva como una experiencia laboral y que mejore su cualificación para incorporarse al mundo laboral. Creo que las Administraciones son los esfuerzos que tenemos que hacer y es lo que realmente nos demandan los ciudadanos. Ahora, más que nunca, tenemos que ayudar a que los ciudadanos se vayan incorporando al mercado de trabajo. Sí, bueno, en todas las áreas del Ayuntamiento se irán ubicando en las distintas áreas y, bueno, como ha dicho el alcalde, son 144, de los cuales ya entraron anteriormente algunos, ahora son casi 90. Se trata de un poquito más, un millón 335.000 euros financiados por el Fondo Social Europeo y por el proyecto de empleo joven y, bueno, a lo largo del día de mañana ya se irán ubicando, aunque muchos de ellos ya más o menos saben dónde deben de ir, puesto que sus currículos los llevan, los conducen a áreas determinadas y, bueno, empezarán ya el día de mañana. Eso es un plan de empleo temporal, pero en paralelo el Ayuntamiento se está incorporando empleo estable, renovando algunos departamentos y otros municipales ampliando los que van los procesos. Sí, sí, bueno, sabéis, lo sabe todo el mundo, porque así lo publicamos, que estamos continuamente sacando bolsas, trabajando en bolsas, además de en plazas y, bueno, no vamos a parar, es nuestra obligación, es lo que perseguimos desde el principio. Este Ayuntamiento lo necesita para cubrir las necesidades del ciudadano y, lógicamente, vamos a trabajar en ese sentido.